El interés simple se calcula sobre un capital que permanece invariable o constante en el tiempo y los intereses que éste genera se acumulan para el final del ejercicio financiero El interés es igual al monto menos el capital La fórmula principal es igual al interés que considera el capital por la tasa de interés y el tiempo De esta fórmula principal podemos deducir las otras tres fórmulas que están en función del interés, del capital y del tiempo Más adelante vamos a utilizar la fórmula del monto y la del valor actual Queremos conocer en qué tiempo se triplica una cantidad de dinero al 20% de interés simple Vamos a utilizar la fórmula del tiempo que le hemos deducido de la fórmula del interés El interés es igual al capital por la tasa de interés y por el tiempo El tiempo entonces es igual al interés sobre el capital y por el tiempo Habíamos visto una fórmula anterior que consideraba el interés como el monto menos el capital Esta es la que vamos a tener en consideración y vamos a reemplazar acá Queremos que se triplique una cantidad de dinero 3X menos un capital X Este capital X va a estar relacionado con un interés del 20% en este caso Para que ocurra esto de que se triplique una cantidad de dinero al 20% de interés Tendrán que pasar 10 años Ahora queremos saber ¿Cuál es la tasa de interés En donde un capital de 25.000 dólares Generará 1.000 dólares de interés en 90 días? Vamos a considerar también la fórmula del interés Como sabemos que es el capital por la tasa de interés y por el tiempo Ahora lo que nos interesa saber es la tasa de interés La tasa de interés es igual al interés por el capital y por el tiempo El interés de 1.000 dólares Invertiendo un capital de 25.000 dólares A un tiempo de 90 días Sobre 360 Importante porque es un interés anual Para que esto ocurra tendrá que aplicarse un interés del 16% Ahora Se deposita un capital al 12.5% anual ¿En cuántos días crece un 20%? También consideraremos la fórmula del tiempo Tiempo es igual al interés Sobre el capital y por la tasa de interés Entonces Nosotros nos interesa que sea un 20% de este capital Un capital X Al 12.5% Tenemos que considerar también que hay que multiplicar por 360 Porque se trata de una tasa de interés anual Aquí este 0 está mal Tendrá que pasar 576 días Para que crezca un 20% de ese capital que ha sido ingresado al 12.5% Vamos a hacer el análisis de un caso más práctico Por ejemplo Tenemos 60.000 dólares Queremos destinarlos a una póliza de plazo fijo Una entidad financiera nos ofrece pagar el 3.5% anual Por un tiempo de 90 días Vamos a considerar hacerlo La fecha de emisión Como bien nos dice es el 3 de mayo del 2013 Vamos a calcular primero la fecha de vencimiento Es a 90 días 3 de mayo Bueno mayo tiene 31 días Entonces de mayo son 28 días restantes De junio son 30 De julio son 31 Hasta ahí tenemos 89 días Es decir que el 1 de agosto Es la fecha del vencimiento de esta póliza Entonces el capital del que disponemos es 60.000 dólares El tiempo es 90 días Y la tasa de interés Es igual al 3.5% Vamos a ver cuál va a ser el monto que nos darán al término de estos 90 días Vamos a utilizar la fórmula del monto Monto es igual al capital Que multiplica a la unidad Por el interés y por el tiempo Nuestro capital es de 60.000 El interés es del 3.5% Y el tiempo es de 90 días De 360 Utilizamos esta operación Y el resultado es de 60.525 525 es el valor del interés Pero debemos considerar que Este valor está sujeto a un impuesto Este impuesto es del 2% Que te va a cobrar el banco Lo que es equivalente A 10 dólares con 50 centavos Es decir Que el valor del interés real Va a ser igual a 514.50 En conclusión El valor neto Que vamos a recibir Por nuestra póliza de acumulación Será igual A 60.514.50 Esta la vamos a recibir El 1 de agosto Del 2013 Por supuesto que también Hay otras entidades financieras Que podrían pagar un interés mayor Pero depende del riesgo Que queramos asumir Gracias 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 Gracias.